Aquí vamos a practicar los precios, los precios, los números, ¿ok? Si quieren, pueden utilizar dólares. If you want to use dollars, that's okay. Pero aquí dice euros. 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 Entonces, primero, les voy a... ¿Cómo se dice esto? Cuando... Me quiero. Ah, bueno, es el mechero, muy bien. El mechero, pero el precio. ¿Sesenta y dos? Sí. ¿Sesenta y dos? ¿Centas? ¿Centavos? 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 Sí, centavos o céntimos. En España, en España, es seis céntimos. En Latinoamérica, es seis centavos. ¿Centavos? ¿Centavos? ¿Y así? If you're... If you're a bee... ¿Cuánto cuesta el mechero? ¿Cuánto cuesta... El teléfono, los zapatos, la planta, el coche, la moto, ¿verdad? El sofá, la cama, las tijeras, el libro. Ok, el chile. Entonces, la cámara. Ok, so... Y, and then just practice these, ok? So, I don't want to give... And... And... How do you say hundreds? ¿Cómo se dicen? Cien. 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 Dos cien es one hundred. But if you want to say two hundred, you add something. Dos cientos. Dos cientos. Muy bien. So, it's just this, and it's all together. And instead of just cien, you put the dos. Trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos. ¿Ve? So. Ok, perfect. Muy bien, chicos, chicas. Vamos a hacer este ejercicio. Ok, vamos a trabajar. Ok, juntos. Let's work together. Y vamos a... ¿Qué es esto? Excelente. We might have the picture up, Fisher. Oh, let me see. That should be in WhatsApp, but I can... We're right out from WhatsApp. I can also... Yeah, I should have shared that one here. Entonces, esto es... So, you can also find it in the chat. If you prefer to pull it up in the chat, it's in the chat. So, just decide who's A and who's B, and then just that. ¿Cuánto cuesta? Let me check with your room. B-A. Look, can that hurt? It did. Oh, here. If you want to... Yeah, hold on. Let's see. All right. Yeah, I got it. All right. Got it? Okay. Okay, I'll be... I'll be a little more A. Okay. Do you want me to ask you how much something costs? Sure. Okay. Velo? Velo? Oh. I meant five across. I thought it was a book. Libro? Oh, like... Oh, I got that you asked me about this six. Oh. Okay. Okay. A libro. It's the book. Okay. I just thought about envelope. Oh, sí. El sobre, right? Sobre. Ajá. Okay. Sorry for... Just to ask them price. Like, ask. Sí. O sea, el pregúntico... What you want for a price. Oh, no. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el libro? Ajá. El libro cuesta seis euros. Oh. ¿El libro? Aquí, vamos a ver. Entonces, checa el precio aquí. Abrigo. How do you say cheap? That's cheap. Barato. Barato. Oh, I did... I mean, I don't know. I don't see the... Like, I don't have this one. I mean... It's in the chat. It's in the chat. Oh. But I... I mean... Oh, we have to look at both columns. I mean, yeah. Like, I just... So, let's see. Maybe... Emily, you're A. Tú eres alumna A. You're A. And Carlos, you're B. Okay. So, Emily, you're going to look at what... At yours right here. One of them that you don't have the price. El teléfono, el libro, la cama. But I mean... I... Like, let's see. I just don't have, like, this PDF. I just put it in the chat here. And it's also in Zoom. Sorry. Yeah, yeah. I got it. What's que precioso? Isn't that also how much is... What is the price? ¿Qué precio tienes? Ah. Emily, pregúntale a Carlos. I have already asked this one. Okay, otra. ¿Cuál es el número 4? ¿Cuánto cuesta el sobre, Carlos? ¿Cuánto cuesta el sobre es 62 euros? ¿O euros? Point 61. 62. Oh. ¿Centavos? Centavos. Bien. 62 centavos. Ahora, Carlos, una pregunta para Emily. ¿Cuánto cuesta las flores? Ah. Las flores. Ah. Las flores. Flores. O la planta. La planta cuesta... Ah. 31. Ah. 31. 25 euros. 31 euros. Y con 25 centavos. Centavos. 31 euros. 25 centavos. Muy bien. Entonces, continúen. ¿Cuánto cuesta la raqueta? La raqueta de... ¿Tienen? Bien. Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la raqueta? ¿De quién es? Sí. La raqueta. Bien. La... Sorry. Ready? So, David, I was questioning how we respond. I don't remember. Do we say, um... La raqueta de... Tienes... Tiene un precio de... Sí. Or... Yeah, you can say it. It's cuesta. Or cuesta. Okay. 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 La... Cool. Is it la cuesta de, uh, la raqueta de Tienes? Or is la raqueta de Tienes cuesta in the number? That's it. Oh. Okay. It's so easy. La raqueta... But are we trying to make it hard for... La raqueta de Tienes cuesta 95 euros. Sí. Euros. Muy bien. Euros. Muy bien. Brittany, fue una pregunta para Kate one. Okay. Um... Kaitlyn, ¿cuánto cuesta, um, la pimiento? ¿Pimiento? 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 ¿Pieper? Sí. El pimiento o el chingo. Okay. Pimiento. Okay. Um... La... Pimiento... Um... Cuesta... Uh... Um... Veinte y uno o veinte uno, uh... ¿Centavos? Sí. Veintiuno. 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 Centavos. Centavos. Uh... Brittany, um... Cuánto cuesta... Uh... Uh... Itlyn, ¿cuánto cuesta? What? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Uh... What was I saying? You said... Questo. That means... That... That means you have the price of some... That's... Oh, I see, I see. Okay. So, ¿cuánto... ¿Cuánta? Sorry. ¿Cuánto cuesta? Okay. ¿Cuánto cuesta? Bien. ¿Cuánto cuesta? Uh... Yo, yo... Uh... ¿Cuánto cuesta? No, cochen. El coche cuesta... Oh, David, really quick question. Do we say cuestan if it's plural or we say cuesta if it's just one, right? Correct. Okay. El coche cuesta... Crap. Uh... Deciocho mil... Mm-hmm. Deciocho mil y... Deciocho mil y... No, no, no. Uno, dos, tres. Cientes, cinco mil y... Y a tu... Ciete... Sorry. Okay, wait. Let me start over. Deciocho mil y... Why am I having a brain fart? How do you say seven? Uh... Ciete... Cientos, right? Ciete cientos... Y... Fifty. I know that's a different one. David, can you help me out on this one? Yeah. Yeah. Mike can help you. He's got it. Mike, you know, fifty. All right. So, you said the first part. You said... Deciocho mil y... Uh... Ciete... Cientos... Y... Tincuenta... Good. Yeah. That's a hard one. Wait, put both together? You got it. You got it. So, remember, just instead of ciete cientos, it's actually cete cientos. I don't know why, but they took the I off. Okay, can you tell me 600 and then tell me 700? Uh... Cecientos. Cete cientos. Yeah, that's weird. Cecientos, cete cientos. Okay. So... That's fucking weird. Why would they do that? It's like... In Spanish, in a lot of the romance languages, it's like phonetic. So, they think cete cientos sounds better than ciete cientos. Because it's like ie ie. Like a double ie ie sound. Ie. Cientos. Ciete. Let's make it melodic. Cete cientos. Say it the wrong way. People are going to look at us like we're butt poor or something. Nah. I can't do that. Fale. Cete cientos cincuenta. Dieciocho mil setecientos cincuenta euros. Okay. Excelente. Uh... Okay. Okay, Miguel. ¿Cuánto cuesta la... ¿Cómo dice? What is that? La moto. Which one is that again? Oh. ¿Cuánto cuesta la motocicleta cuesta? Uh... Doce mil. Doce mil y cien. Cicco cien. Ah, cincucientos euros. Muy cerca, so... Very close. So how do you say, uh, 15? Dieciocho mil. So... So first, how do you say 13? Die... Oh, uh, quince. Quince. So... Five hundred, you take this first one. Yeah. So not cincucientos, but you take the die... 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 And then you... Die... Die... Quince... 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 Uh... And how, like, do... Wait, wait, wait. Can you explain... So it's twelve? Yeah, so quince... Doce mil, you got that one right. Doce mil. Okay, so... So sometimes... Cinco is... You got it. It's five. But, um, with fifteen and with five hundred, we use gui instead of cincuantos. Okay. So... So like, doce, it's twelve. But quince is not cincuantos. Right, right. It's quince, and, uh, this one... So gui is, like, five. Quince. Uh, what was it? Uh... Mobile, telefono. El teléfono móvil? Ah, el teléfono móvil. Um... Let's see. El teléfono móvil. Ah. Uh... Uh... Um... Le teléfono... La teléfono móvil... El teléfono móvil, uh, cuesta, uh, sesenta... Uh... Uh... Sesenta y, uh, dos. Uh... Uh... I don't know. Uh, and, uh, cinco yeros. It feels, o cincuanta. Sí, can. So that zero five, it's five. Cincuenta. Muy bien. Um... Uh... Carlos, um... ¿Cuánto cuesta...? Oh, no, you don't have it. ¿Cuánto cuesta, um, la... Las gafas de sol? Oh, las gafas de sol cuesta... Muy bien, muy bien solos, okay? Um, so we're going to check a little bit here. I'm going to clarify a few things, okay? So here's para los precios. So I'll give you a quick hack. If the hack would be to just say the numbers. Dieciocho setenta y cinco. Okay, technically, you could say 18 euros and 75 cents. And that would be dieciocho euros, o dieciocho dólares. Dieciocho euros con... With... Con... Setenta y cinco. Setenta... Cinco. Seventy and five centavos. But the hack... You already know what the currency is. Dieciocho setenta y cinco. Sesenta y dos cincuenta. Okay. Entonces... Perfecto. Okay. Entonces, eso es... Eso es uno, okay? Entonces, ¿cuánto cuesta? Y preguntamos. Okay. Entonces, Emily comienza. Pregunta a alguien del grupo. ¿Cuánto cuesta? Brittany? ¿Cuánto cuesta el coche? Okay. El coche cuesta... Deciocho mil setenta y... No. Cien... 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 Ciccinta. So hard. Why do you got it? Cien... 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 ¿Cetecientos... Euros? Oh, cincuenta euros. Bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Perfecto, Brittany. That was a hard one. Didn't know? Dieciocho mil setecientos cincuenta euros. Para Brittany, una pregunta para alguien más. Carlos, ¿cuánto cuesta el moto? Sí, la moto. La moto. Bien. La moto cuesta dos mil y quinientos euros. Muy bien, Carlos. Doce mil quinientos. Quinientos mil. Oh, quinientos euros. Exactamente. So, I'll explain this. So, how do you save this number? ¿Cómo se dice este número? Cinco. So, you see how this is five. So, here, 500, it's he also, just like 15, but not quicientos, but quinientos. Oh, so it's not cincocientos. Not cincocientos, yeah. So, we thought it was cuatrocientos, trescientos, doscientos, caramba, doce, trece, but with five, it's different. Yeah, okay. Muy bien. Entonces, doce mil quinientos euros. Excelente, Carlos. Otra pregunta. Ahora vienen. Miguel, ¿cuánto cuesta el reloj? El reloj cuesta treinta y ocho euros y setenta y cinco centavos. Perfecto, Miguel. Muy bien. Miguel, una pregunta. Catrina o Catrina o Caitlin? Uh, Caitlin. ¿Cuánto cuesta los diners? Diners. Oh, uh. Diners, sorry. Diners. Of course. Yeah, you threw me off with those. Diners. Uh, los diners. Diners. Um, cuesta. Um. Nueva y nueve tres. Um, dolores. Ciento cinco centavos. Sí, noventa y tres. Oh, noventa y tres. Ok. ¿Euros? ¿Qué euros o molores? Yeah. Uh, euros y, um, siete, cinco. Um, am I saying that right? ¿Qué tenta? Cent- Setenta. Y cinco. Y cinco. Um, centavos. Bien. Ok. Caitlin, para Catrina. Ok. Um, Catrina. Um, ¿cuánto cuesta para los, o las flores? Ok. First, remember if it's plural, it's cuestan. Oh, ok. That's right. Um, ¿cuánto cuestan los flores? Las flores. Bien. Um, las flores cuestan treinta y una y veinticinco euros. Ok. So, if you say euros, then it would be treinta y un euros. Oh, I'm sorry. Treinta y una euros y veinticinco centavos. Perfecto. O treinta y una y veinticinco. And I'll say it like that. Without the unit. Muy bien, Catrina. Ok. Y ahora, Catrina, para, para Emily. All right. ¿Cuánto cuesta el machero? Um, el machero, uh, cuesta, um, uh, sesenta y dos, uh, uh, centavos. Bien. El machero. Excelente. And so, everyone asked an answer, right? Didn't miss anyone? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, en la próxima clase, next class, you're going to do a shopping list, okay? And, you know, you're going to get a certain amount of money to spend, okay? And then you're going to shop, well, that'll be the warm-up to get you that. And then maybe a few big numbers. Oh, easy. Easy number. Yeah. Yeah. So, the big number. The big one. Numero de grandes. I don't, I don't know any numbers past a hundred. Yeah. So, me neither. Trev. I love it. No worries. My shopping list is going to be eight. 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 Nine. The ocean. Oh, I'll have to. That's good. Perfecto. So, y'all, y'all are doing great. Y'all are doing awesome. So, just keep up the good work. Progressive. Gracias. Gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Adios. 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 Adios, todos. Bye.